Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, saludos desde La Paz. Vamos a dar inicio a este seminario enfocado en documentación para buenas prácticas de manufactura. Si bien vamos a hablar mucho sobre lo que es buenas prácticas de manufactura, el contenido del tema que vamos a revisar el día de hoy puede ser aplicado a cualquier sistema que se quiera implementar, ya sea un sistema que conforma parte del sistema integrado o también para lo que es BPM, HSSP, sistema de producción orgánica o cualquiera que ustedes manejen. Los criterios son los mismos, vamos a ver cosas que se parecen y que pueden ser aplicadas, algunas ideas, algunos temas técnicos que les pueden ayudar a implementar o fortalecer un sistema documental. No nos olvidemos que la base para que un sistema esté adecuadamente funcionando tiene como una parte fundamental el sistema documental que se esté manejando. Tiene que ser un sistema documental completo, no tiene que ser más excesivo de lo que debería ser. Me refiero a que organizaciones pequeñas van a tener un sistema documental proporcional al tamaño de la organización y no es correcto que una organización pequeña o mediana tenga un gran sistema documental, muchos documentos, mucho papel, que eso al final lleva a complicaciones. El sistema documental tiene que estar en proporción al tamaño y a la madurez del sistema y también está muy relacionado con el nivel de formación de las personas que van a manejar ese sistema. Ya entonces vamos a ver varias cositas en esta tarde. Las personas que quieran comentar, les voy a pedir que escriban al chat, lo vamos a estar revisando permanentemente para ver si hay algún punto o algún concepto que podamos aclarar o ampliar. Siéntanse libres de participar a través del chat. Por el tiempo no nos va a dar para que puedan abrir sus micrófonos y hacer algún comentario porque el tiempo es reducido en estos seminarios. Como comentaba el ingeniero Grover, a partir del lunes vamos a tener toda una semana de BPMs. Ahí vamos a poder ampliar muchos más temas, no solamente de documentación. Vamos a ver buenas prácticas en la parte agrícola, en la parte de industria, en la parte de gastronomía. Vamos a ampliar muchísimo más el tema de documentación y el tema también de los procedimientos operativos estandarizados tan necesarios y útiles en las buenas prácticas de manufactura. Estamos arrancando el año con una semana entera de BPMs y hoy vamos a ver algunas cosas importantes que tenemos que saber. Entonces vamos a ver la elaboración para la documentación para sistemas de inocuidad alimentaria con mucho énfasis en BPMs para este caso. Nuevamente se puede aplicar para lo que es HACCP, ISO 22000, ISO 9001 o cualquier otra normativa que se esté aplicando. Temas de registros sanitarios que cada país tiene su normativa. Este sistema documental les va a ayudar a poder demostrar el cumplimiento de todos los requisitos legales, sistemas orgánicos de producción. En la parte primaria como en la parte de transformación, todos tienen que tener un sistema documental y lo que vamos a ver el día de hoy puede aplicarse perfectamente a todo eso. Al finalizar esta clase van a poder realizar todas las consultas necesarias con el equipo de Pachamuay. Y también si quieren registrarse para iniciar el curso de la siguiente semana. Vamos a tomar muchas cosas de la normativa ISO 113, la norma técnica directrices para la elaboración de documentación para sistemas de gestión de la calidad. Es una guía que varios países la han tomado, la han implementado a través de sus organismos en cada país. Esta norma tenía una versión del 2001 y el año pasado se ha actualizado con la versión 2021. La norma 113 se utiliza para gestionar la implementación de sistemas de gestión de la calidad, puede ser en el tema ambiental, salud y seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria. Y plasma las directrices que se tienen que llevar a cabo para el correcto funcionamiento de estos sistemas mediante la generación de información documentada. La última versión es la versión del año 2021 que viene junto con los cambios que han pasado, la ISO 14001, la 45000, la 9000, la 22000, que han tenido cambios entre el 2015 y el 2018. Esta norma está acorde a estos nuevos lineamientos que han surgido en estos sistemas que conforman el sistema integrado. Esta última versión de la 113 establece un método jerárquico, establece cuáles son los documentos más importantes, cuáles están en un segundo nivel, cuáles son los documentos de base, qué debería contener como mínimo, qué información deberían entregar estos documentos para el correcto funcionamiento de nuestro sistema. Para el tema del registro del curso, va a salir un enlace al finalizar la charla donde ustedes van a poder registrar resultados. Bueno, la metodología que vamos a seguir el día de hoy, vamos a ver un poco de introducción acerca de los sistemas documentales, vamos a ver algunos conceptos y algunas ideas para la elaboración de los documentos y también vamos a ver algunas ideas para el tema de codificación y formato. No hay un modelo, formato establecido para el sistema documental, cada organización lo puede desarrollar sobre las bases que vamos a revisar el día de hoy. Arrancamos. Es importante que cuando ustedes decidan implementar un sistema documental, actualizar o crear un nuevo sistema documental, es importante que puedan adoptar un enfoque basado en procesos. Todos los documentos que vamos a desarrollar tienen que ser el reflejo de los procesos que se manejan en nuestra organización. En este caso, estamos hablando de una organización dedicada a la producción de alimentos, pero puede ser para cualquier tipo de organización, porque no se olviden que esta norma, la 113, que estamos usando como referencia, también se aplica ampliamente en la ISO 9001, y la ISO 9001 está enfocada en la producción de productos, brinda las organizaciones que brindan servicios, entonces puede aplicarse cualquiera. Tenemos que tener muy claro en nuestra organización qué tipos de procesos son los que nosotros ejecutamos. En una organización dedicada al tema de alimentos, vamos a tener la parte de recepción de materia prima, almacenamiento de los alimentos, de los insumos, de los envases, vamos a tener las etapas de producción. Si tenemos varias etapas de producción, igual, tenemos que ir desdoblando esa etapa de producción en los distintos procesos que componen esta etapa de producción. Si estamos hablando de la producción de productos de panificación, vamos a tener una etapa de pesado, mezclado, amasado, moldeado, horneado, enfriado, desmoldado, envasado. Entonces, todos los procesos que se llevan dentro de nuestra organización tienen que estar claramente delimitados. Cada proceso tiene que tener un responsable. Puede que varios procesos tengan un responsable. Cuando la organización es pequeña o tiene un sistema de automatización muy elevado, va a haber un responsable de pesado, amasado, moldeado, porque es la misma persona. Pero si son máquinas diferentes, las materias primas van cambiando de ser productos sólidos en polvo a ser una masa, hacer una masa moldeada, es muy importante que para que nosotros empecemos a desarrollar la documentación, tengamos muy bien establecido todos los procesos con sus responsables. ¿Para qué? Para que podamos tener un procedimiento de pesado de las materias primas, un procedimiento o un documento que nos indique cómo se realiza el amasado, un procedimiento o un documento que nos indique cómo se realiza el moldeado, el horneado. Entonces, va a ser mucho más eficaz la implementación y la aplicación de nuestro sistema documental cuando nosotros tengamos claramente establecidos los procesos. Mientras el proceso esté mejor delimitado, sea más específico, va a ser mucho mejor el funcionamiento del sistema. Lo mismo para los procedimientos auxiliares, procedimientos de mantenimiento, procedimientos de limpieza y desinfección, control de plagas que no están muy relacionados directamente con el proceso transformativo de las materias primas en producto final, pero que son muy importantes tanto para las buenas prácticas de manufactura, sistemas HACCP y sobre 22.000 producción orgánica en lo que alimento se refiere. Entonces, es muy importante antes de empezar a trabajar con el tema de documentación, tener muy claro cuáles son los procesos que conforman o que se realizan dentro de nuestra organización. Cada proceso tiene que estar delimitado de dónde a dónde, quién es el responsable y qué cambios, qué operaciones, qué actividades se realizan en cada uno de estos procesos. Eso es primordial y esto es muy, muy recomendable que se haga en grupo, que todos los responsables de las áreas trabajen y participen en esto. Más allá de que se tiene un responsable del sistema o que se ha nombrado un responsable de desarrollo del sistema documental, la participación de todos los responsables de la organización es clave. Como mencionábamos, tiene que ser proporcional al tamaño de la organización. Un error que se comete mucho es que las empresas pequeñas o medianas tienen un sistema documental muy grande. Muchos documentos, muchos procedimientos, registros para absolutamente todo. Hay registros, yo he visto registros que te sirven una hoja entera para un día. Imagínense en 365 días de trabajo la cantidad de papel y estamos hablando de un proceso o de una acción, una actividad. Cuando son varias actividades, varios procesos, se hace demasiada carga. Entonces, tenemos que conocer muy bien los procesos, tenemos que ser muy imaginativos y prácticos en el momento de desarrollar estos procedimientos que no sean muy extensos, que los registros con los que vamos a controlar y verificar sean prácticos, que nos permitan controlar actividades por lo menos por una semana, de manera que la carga documental ayude a la ejecución de los procesos y no sea una trama más. Muchas veces cuando hacemos el control en la organización, en cada área, con el responsable de cada área y le preguntamos si está aplicando los procedimientos y está llenando los registros que son su responsabilidad, muchas veces nos dicen no, no me da el tiempo, estoy haciendo muchas actividades y tengo que registrar estos registros son morosos, son pesados, hay registros en los que se tiene que escribir mucho y vienen a ser una carga en lugar de ser una herramienta para la implementación del sistema y para el control de los procesos productivos. Entonces, tenemos que desarrollar un sistema documental que nos brinde la información necesaria, que nos permita demostrar que estamos cumpliendo con los requisitos del sistema, los requisitos legales pero que a su vez sea práctico de implementar, que no quite mucho tiempo, que nos permita de manera rápida y sencilla verificar que se están realizando las actividades y se están cumpliendo los requisitos. Cuando vengan las autoridades, cuando vengan los clientes, cuando vengan las empresas certificadoras, van a revisar nuestros documentos. Las organizaciones del Estado vienen a controlar el tema de higiene, el tema de manipulación, el tema de capacitación del personal. Los clientes vienen a ver el tema de la calidad de la producción, si se están cumpliendo los niveles de calidad y de inocuidad que se exigen en las materias primas y en el producto terminado. La certificadora viene con el manual de referencia, en este caso las BPM, solo hizo 22.000 y necesita evidencia de que todo lo que se pide en la norma como organización lo hemos cumplido. Entonces, es una herramienta para demostrar que nosotros estamos realizando un trabajo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, si es que estamos implementando un sistema en base a una norma para cumplir con los requisitos y exigencias del cliente. Los papeles son muy importantes, papelitos, cantan, como muchas veces se ha escuchado decir. La norma, varias normas de referencia, establecen una estructura de documentos, distintos niveles de documentos, no todos los documentos, todos los documentos son importantes, pero hay documentos que son de referencia. Manual de calidad, por ejemplo, o manual de BPMs en este caso, solamente vamos a tener un manual. Procedimientos vamos a tener muchos, instructivos vamos a tener varios, registros vamos a tener un montón. Entonces, hay una estructura, ¿no? Hay una estructura de calidad que más o menos va así. Tenemos los documentos de nivel A que principalmente están ubicados y relacionados con el manual de la calidad. Si estamos implementando ISO 9001, vamos a tener un manual de calidad. Si estamos implementando ISO 22000, vamos a tener un manual de inocuidad. Si estamos implementando una normativa de BPMs, vamos a tener un manual de buenas prácticas. Ese manual va a contener la estructura documental que nosotros hemos desarrollado. Nos va a mencionar cuántos procedimientos tenemos, cuántos instructivos tenemos, cuántos registros, el organigrama de la empresa, información general, de manera que cualquier persona, autoridad, cliente, certificadora o cualquier persona externa, revisando el manual va a entender claramente qué tipo de organización somos, cuántas personas trabajan, cuántas líneas de producción tenemos, qué productos se tienen, cómo está conformada nuestra estructura de documentación, nuestros procesos como los hemos establecido, puede que existan dos empresas muy similares que se dedican a producir exactamente lo mismo, pero en el manual su delimitación o su estructura con enfoque de procesos es distinta, en una han identificado que tienen 30 procesos y en otra que es muy similar pueden haber identificado 20 procesos, eso es de acuerdo a la estructura que ellos tienen, a la maquinaria, a la capacidad de las personas, a la cantidad de ambientes que se tienen, puede que en una organización se tenga en un ambiente el tema de mezclado y amasado y en otro ambiente el tema de moldeado y horneado y en otra organización se tenga todo en un mismo ambiente y por tanto es un solo proceso porque tiene un solo responsable. El manual nos va a dar la información necesaria para cualquier persona, para personas nuevas que ingresen a trabajar a la organización, toda esta información, qué tipo de organización somos, cuántas personas trabajamos, cómo está el organigrama de la empresa, cómo están los flujogramas de proceso, cuántas líneas de producción, cuántos productos tenemos, cómo están distribuidos los procesos que nosotros tenemos y en base a eso vamos a desarrollar nuestros documentos complementarios que son los del nivel B. Si en la norma de buenas prácticas de manufactura, pongámosle aquí la norma 324 del MERCOSUR, tenemos 10 capítulos, nuestro manual va a tener para cada uno de esos capítulos de la norma de BPM va a tener una explicación de cómo la organización implementa estos requisitos. Si en el primer capítulo de la norma de buenas prácticas de manufactura nos dice recepción de materias primas, el manual dirá la organización para cumplir el capítulo 1 de recepción de materias primas ha desarrollado el procedimiento 1, evaluación de proveedores, el procedimiento 2, recepción de la materia prima, el procedimiento número 3, análisis de todas las materias primas. entonces en los documentos de nivel B vamos a establecer cómo nosotros cumplimos los requisitos de la norma o si estamos hablando de un sistema de registro sanitario cómo nosotros cumplimos los requisitos que requiere la autoridad nacional. En este caso estamos hablando de BPMs. Entonces si las BPMs tienen una serie de requisitos nosotros para cada uno de esos requisitos vamos a generar documentación vamos a generar los procedimientos del nivel B que pueden ser los procedimientos descripción de las actividades que nosotros llevamos a cabo para cumplir los requisitos. Si el capítulo 1 nos dice recepción de materia prima podemos cumplirlo a través de un procedimiento o a través de 2, 3, 4 procedimientos no importa la cantidad de procedimientos siempre y cuando esté basado en el enfoque de procesos que nosotros hemos establecido. Si nosotros tenemos un solo responsable de recepción de materia prima que es el que recibe, el que analiza y el que almacena vamos a tener un procedimiento único. Pero si somos una organización un poco más grande y tenemos una persona que recibe, una persona que analiza, una persona que almacena podemos tener tranquilamente tres procedimientos para un requisito de la norma. y el nivel C ya son instructivos de trabajo que cada vez se utilizan más y están los informes y los formularios. Los informes se utilizan bastante, permiten demostrar a través de actas o a través de listas la ejecución de alguna actividad y los formularios o los registros nos permiten hacer un control en las actividades que son un poco más rutinarias, ¿no? Recepción de materia prima, limpieza, control de higiene del personal, control de capacitación, las etapas en las cuales vamos utilizando materias primas y vamos generando productos intermedios y productos finales. Ahí se hace un control de las materias primas en cantidades, pesos, etc. Vamos a ver algunas definiciones muy rápidamente. Hemos hablado mucho de documentos. El manual, los procedimientos, los formularios, los instructivos, los planes, los programas, todos ellos son documentos. Según la definición de la ISO 9000, documentos es la información más el medio de soporte. Lo más común, una hoja de papel con las letras y la información que van en ese documento, en ese papel. Esa es la definición o el ejemplo más clásico. Documentos, información más el medio y su soporte. También pueden ser discos de información, pueden ser registros con datos. ahora en soporte electrónico, una tablet, un correo electrónico, una fotografía, una muestra patrón, también pueden considerarse documentos. Entonces, cuando hablamos de documentos, no nos estamos basando solamente en el tema del papel y la información, también la información en soporte electrónico, en imágenes, en letreros, muestras patrón, también se consideran documentos. El manual, hemos dicho que debería haber un manual por cada sistema que nosotros estamos implementando, único para cada sistema. Este manual es una guía que nos va a permitir demostrar la estructura documental organizacional de nuestra organización. Cómo estamos organizados, cuántas áreas, cuántas personas, cuántos jefes, cuántos supervisores, cuánto personal de planta, cuántos procedimientos, cuántos instructivos, quiénes son los responsables, cuántas líneas de producción, la cantidad de productos que nosotros tenemos. Otros documentos, igual de importantes, son también el plan. Cuando nosotros vamos a actualizar o vamos a implementar un sistema documental, es muy importante que desarrollemos un plan. Este plan establece actividades y fechas. Por ejemplo, si nosotros estamos reunidos, hemos decidido renovar o implementar el sistema documental, tenemos que asignarnos una serie de tareas con los responsables en un tiempo establecido. Vamos a hacer la vamos a establecer los procesos que están en la organización. ¿Quién es el responsable? El gerente y los subgerentes. Estamos en enero. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar plazo? Hasta el último día de febrero. Perfecto. ¿Cuál es la siguiente? Una vez que tengamos los procesos, vamos a establecer responsables y características de cada proceso, tanto de entrada como de salida. ¿Eso cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer hasta el 15 de marzo. ¿Quiénes? Los responsables de cada área. Y así vamos estableciendo una serie de actividades responsables y tiempos para, en este caso, la implementación de nuestro sistema documental. Lo mismo vamos a tener para nuestros planes de capacitación, planes de auditoría, planes de mantenimiento. Entonces, los planes se constituyen en una modalidad documental muy importante. Los procedimientos ya hemos hablado. Es la forma específica en la que se lleva a cabo un proceso. Los instructivos describen de manera específica la manera en la que se realiza una actividad. En un momento vamos a ver cuál es la diferencia entre el proceso instructivo que pareciera que son muy similares, pero no es así. Registro o formulario es el documento que muestra los resultados obtenidos, las evidencias. Si nosotros tenemos un procedimiento de capacitación, ese procedimiento se va a verificar con registros. Si el procedimiento de capacitación dice que cada tres meses se va a convocar a todos los empleados, se va a contratar una persona externa, experta en algún tema y se va a dictar un curso, la manera en la que podemos nosotros verificar que se han realizado las actividades de este procedimiento van a ser a través de la lista de participantes, va a ser a través de los exámenes, la lista de notas, la lista de asistentes. Entonces, los registros van a demostrar el cumplimiento de las actividades que se mencionan en el plan, en el procedimiento o en el instructivo. ¿Ya? Algo que se toma muy de manera muy frecuente es formulario es el formato de un registro vacío y registro ya es aquel formulario, formato que contiene información. ¿Ya? Eso para diferenciar un poco entre estos dos conceptos, registro y formulario. Entonces, si nosotros decidimos implementar o actualizar nuestro sistema documental, tendríamos este tipo de estructura documental. lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestro manual de BPMs en este caso, tener un plan en el cual vamos a establecer los tiempos en los cuales vamos a actualizar o implementar nuestro sistema documental, vamos a describir qué procedimientos, qué instructivos, qué planes de trabajo vamos a desarrollar para poder desarrollar actualizar o implementar nuestro sistema documental y cumplir con los requisitos que nos pide la norma BPMs o cualquier otra norma que ustedes estén viendo. Y ahí por último los registros. Todo lo que estamos implementando en procedimientos instructivos, cuando venga la autoridad, la certificadora o el cliente, van a agarrar los registros. ¿Han ejecutado el plan, el procedimiento de capacitación? Sí, quiero ver los registros. Aquí están las listas de los que han participado, aquí están sus exámenes, aquí están las notas, aquí están los que se han aplazado, han vuelto a pasar el curso, nuevamente otra lista y nuevamente sus exámenes de repechaje. ¿Han ejecutado un procedimiento de limpieza y desinfección? Sí, quiero ver los registros. Aquí están, los pisos de esta área se limpian y desinfectan todos los días. Aquí está el registro de todos los días del año. Aquí está la firma del responsable y aquí está la manera en la que se ejecuta. Control de plagas. Tenemos una empresa que realiza el control de plagas, aquí está el registro, cada vez que realiza una visita registramos en este formulario qué tipo de tratamiento se ha aplicado, quién ha sido el responsable, si ha habido algún contratiempo, todo eso se anota. El registro es muy importante porque es la evidencia de que las actividades que nosotros hemos establecido en nuestro procedimiento, en nuestro instructivo, en nuestro plan, sean ejecutados. Un manual de calidad con los nuevos cambios que han ocurrido a partir del 2015 en la ISO 9001 y en todas las otras normas del sistema integrado, ya no es tan estricto, ya no es tan formal en cuanto a la estructura que deberían tener los documentos. Anteriormente, te pedían un manual con cierta cantidad o ciertos puntos obligatorios que nosotros deberíamos desarrollar en nuestro manual, en los procedimientos y en los instructivos. Actualmente, es un poco más flexible y cada organización puede tener la estructura de sus manuales, procedimientos instructivos como vean más conveniente. Pero, sin embargo, es muy importante que estos puntos que vamos a mencionar puedan identificarse en el documento más allá del formato que se decida implementar. En un manual, en un manual de inicio tendríamos que mencionar la política, en este caso, la política de inocuidad de la organización y los objetivos de calidad e inocuidad que nosotros pretendemos alcanzar al implementar las BPMs o un sistema de calidad o de inocuidad como la ISO 22000. Tendríamos que tener nuestro manual de calidad o de BPMs en este caso, nuestros procedimientos, nuestros instructivos, nuestros formularios, planes y aquí le vamos a sumar especificaciones. Si nosotros producimos productos horneados, hay norma para los productos horneados. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de panes, panetones, bizcochos, tienen sus requisitos, tienen sus normas, ya sea normas del cliente, normas del Estado, que hay que cumplirlas. Entonces, es muy importante que en nuestro sistema documental nosotros tengamos estas especificaciones. Si el cliente nos pide un producto exclusivo para este determinado cliente, tenemos que tener las especificaciones, tanto de las materias primas, de los productos en proceso y del producto terminado. Entonces, esto también tiene que incluirse en nuestro sistema documental, las especificaciones, tanto las que son obligatorias por ley, las voluntarias que vienen a ser nuestro sistema de inocuidad y las que nos piden los clientes. Documentos externos también, leyes, en algunos casos documentos científicos, si estamos implementando un sistema HACCP y nosotros en un punto crítico identificamos que cierta temperatura elimina cierto microorganismo patógeno, tenemos que tener una información de respaldo. Nosotros podemos hacer mención a un libro de microbiología o una tesis o algún artículo científico, esto se va a constituir en un documento externo. Aquí hay una pregunta, ¿el manual de BPM y el manual de calidad es lo mismo? No, el manual de BPM es para una norma de BPM y un manual de calidad podría aplicarse para lo que es una ISO 9001 que está enfocada en la calidad. Por eso les digo que lo que estamos viendo ahora se puede aplicar para no solamente BPMs, si es un sistema de calidad 9001 vamos a tener un manual de calidad. Si vamos a utilizar este sistema documental para cumplir una ISO 22000 va a ser un manual de inocuidad va a ser un manual HSSP y así. Es cada vez más común que las organizaciones ya reduzcan el uso del papel y la mayoría de los documentos se manejan de manera electrónica. Ahora con la ventaja de todos estos sistemas y aplicaciones digitales hay muchas organizaciones que todos sus documentos los manejan de manera digital. ya no se imprime 10 copias para cada área lo que se hace es generar documentos se envían a través del intranet o a través de un sistema cerrado en organización para que cada área pueda revisar estos documentos. Eso sí es muy importante que si nosotros decidimos que las 10 áreas ya no van a tener una copia física cada área tiene que tener una computadora donde puedas revisar permanentemente estos documentos una computadora exclusiva para esa área. Las ventajas del uso de medios electrónicos es que facilita el acceso a la información en todo momento los cambios se ejecutan de manera mucho más rápida la distribución es inmediata evitamos el problema de que estoy consultando una versión del documento que era de hace dos años porque no me llegó la nueva versión o me confundí y estoy revisando la versión anterior y puede ocasionar contratiempos o incidentes en el sistema entonces si es digital la versión anterior desaparece y la vigente es la que está en el sistema permite también el acceso a documentación desde instalaciones remotas ahora con el tema de la pandemia ha sido una ventaja importante y como mencionábamos el retiro de documentos obsoletos como hemos mencionado los propósitos más importantes que logra un sistema documental es describir el sistema de gestión de la calidad de la inocuidad de la organización hacia las personas externas e internas parte de la inducción del personal nuevo debería ser revisar el manual y revisar todo el sistema documental pero el manual va a ser la puerta de ingreso para la revisión de los documentos y ahí una persona nueva debería entender perfectamente qué tipo de organización es y cómo está estructurada provee información para grupos de funciones con funciones relacionadas nuestros proveedores nuestros clientes las autoridades pueden conocer perfectamente nuestra organización revisando la estructura documental y si es más a fondo para una certificadora revisando a fondo nuestros documentos los documentos permiten comunicar a los empleados los objetivos de calidad de inocuidad los requisitos legales los cambios en la organización las actualizaciones que se van desarrollando en la organización y que cada empleado entienda perfectamente cuál es su función y su ubicación dentro de la organización los beneficios son muchísimos uno primero que es un requisito obligatorio por ley tener un un sistema documental este sistema documental se va a tener que actualizar y fortalecer si es que decidimos en algún momento implementar y aplicar otras normativas como BPM HACCP o las normas ISO pero teniendo un sistema lo lo más fortalecido sencillo y dinámico vamos a tener beneficios como que todas las personas en la organización entienden cuál es su trabajo porque tengo un manual de funciones sé claramente cuál es mi posición en el organigrama quiénes son mis dependientes quiénes son mis superiores en el sistema documental está el cargo que yo tengo si es que soy responsable de alguna actividad en el documento dice responsabilidad el responsable de almacenes es él la persona que debe ejecutar las actividades descritas en este procedimiento los documentos son la base para ejecutar nuestro trabajo y sobre el cual nos van a medir el desempeño si el manual indica qué actividades yo debo realizar cuando me hagan la evaluación van a utilizar el documento para ver si realmente se han realizado todas las actividades para las personas nuevas cuando ingresan a trabajar a un área los documentos deberían brindarles la manera en la que se realizan las actividades porque alguien puede venir y tener otras ideas tener otra manera de hacer y le dicen no tenemos un documento donde están los pasos que se tienen que realizar para ejecutar esta actividad si tú quieres hacer alguna modificación porque eres el nuevo jefe está bien puedes actualizar el documento cuando te dices el documento nos capacitamos todos en las nuevas actividades que se están planteando y recién lo ejecutamos mientras tanto por más ideas nuevas y mejores posiblemente que tenga una persona no va a poder realizar cosas que no estén escritas todo lo que hacemos tiene que estar escrito por eso decimos que nuestro sistema documental nos va a proveer un marco de operación claro y eficiente las personas nuevas van a leer los documentos y van a entender perfectamente cuál es su función en cada uno de los procesos esto va a permitir tener un orden y un equilibrio dentro de la organización y va a evitar que distintas áreas personas actividades choquen entre sí que dos personas hagan una misma actividad o que una actividad no tenga un claro responsable va a proveer una base para la mejora continua todas las normas actuales están enfocadas en la mejora continua y una evidencia de mejora continua es la revisión la actualización de los documentos cuando nos visiten los clientes sobre todo para las empresas exportadoras o para clientes grandes que van que compran servicios o productos a otras empresas los clientes van a conocer el tipo de organización en función así tienen un sistema implementado si tienen los requisitos exigidos por la ley exigidos por un sistema entonces la documentación nos va a poder mostrar no solamente los clientes o todas las partes interesadas proveedores autoridades que nosotros estamos manejando nuestros procesos bajo un sistema documental y que se cumple al pie de la letra ahora vamos a ver un poco sobre cómo los podemos elaborar ya hemos hablado mucho sobre la importancia y sobre las características pero vamos a intentar mostrar algunas ideas para que ustedes puedan desarrollar su documentación lo primero ya hemos dicho identificar los procesos mientras los procesos sean más pequeños más específicos va a ser mucho mejor y más rápido la implementación del sistema documental hay que entender muy bien cómo se interrelacionan estos procesos con los otros procesos si yo soy el responsable de horneado qué tipo de producto me tienen que entregar y qué tipo de producto yo debo entregar a la siguiente etapa al siguiente proceso qué documentación me tienen que entregar y qué documentación yo debo entregar o qué información debo entregar al siguiente proceso esto para el tema de trazabilidad esto para el cumplimiento de los requisitos e indicadores de inocuidad y calidad entonces antes de empezar con la elaboración de la documentación es muy importante tener establecidos los procesos y la interrelación de este proceso con todos los procesos que les rodean tanto los previos como los posteriores esta elaboración de los documentos tiene que hacerse en equipo aquí podemos encontrarnos con dos escenarios un escenario donde tenemos un responsable y todos los las otras áreas o los responsables de las otras áreas son personas con alta formación ingenieros personas con mucha experiencia que pueden tener la capacidad de elaborar un documento entonces con ellos el trabajo va a ser con otra dinámica vamos a sentarnos vamos a establecer para cada área qué documentos como mínimo deberían tener y vamos a encargar a cada responsable de área que desarrolle el borrador de ese documento porque sabemos que los responsables de cada área tienen un nivel de formación que permite que podamos exigirles que desarrollen un documento lo otro es que nuestros responsables de área muchas veces son personas que no tienen una formación técnica o no tienen la capacidad de desarrollar un documento que necesitan mucho apoyo en algunos casos va a ser necesario sentarnos con ellos y redactar el borrador tanto el responsable del sistema con el responsable de área por lo menos en una etapa inicial entonces tenemos que evaluar muy bien el equipo con el que contamos para ver qué tipo de trabajo vamos a realizar con ellos pero en ambos casos se tiene que hacer el trabajo en equipo muchas veces se comete el error de que el responsable del sistema intenta realizar todos los documentos intenta generar registros procedimientos instructivos de otras áreas y no toma en cuenta la experiencia la capacidad de los responsables de las otras áreas puede que sean personas que no tienen un nivel técnico pero que son personas que a través del tiempo han generado una experticia bastante importante y es muy importante sumarlos en la elaboración de los documentos y también es importante porque si nosotros como responsables del sistema vamos a desarrollar procedimientos y vamos a ir a un área y le vamos a decir a partir de ahora vas a trabajar así esa persona que seguramente sabe más que nosotros por la experiencia que tiene no va a aplicar esos documentos no los va a aplicar de manera total no va a aplicar los registros de manera total y va a ser una pérdida de tiempo entonces es muy importante que el trabajo de desarrollo de los documentos se realice mediante un equipo obviamente los líderes van a ser las personas del sistema los responsables del sistema pero es muy importante que uno escuchemos a todos los responsables de área y que estos responsables de área se sientan parte del proceso y del sistema para que podamos tener una ejecución adecuada muchas veces el problema no es elaborar el sistema documental muchas veces el problema es aplicar ese sistema documental ¿por qué? porque las personas no se sienten identificadas muchas veces en auditorías que hemos realizado vas y le preguntas al responsable y te dice yo hago este proceso de esta manera pero tú dices pero aquí en el documento en el procedimiento escrito dice otra cosa es que ese procedimiento está mal lo ha hecho el jefe de calidad y no es no refleja la realidad de las cosas como se hacen en en el proceso práctico entonces sucede mucho eso entonces ahí hemos perdido tiempo hemos perdido recursos no vamos a poder demostrar ante las autoridades ante los clientes ante las certificadoras que nuestro sistema documental está funcionando porque en el papel dice una cosa y en la realidad dice otra entonces una vez que hemos establecido los procesos que se tienen en la organización los requisitos que nos pide la norma ya establecemos un esquema de documentación acá lo que yo les presento es un esquema para BPM donde todo lo que está en naranja vendrían a ser los procedimientos que tenemos que desarrollar los procedimientos principales que nos pide la norma en amarillo están los procedimientos relacionados que no nos pide la norma como tal pero que consideramos que se tienen que implementar y después cada procedimiento va a tener sus propios instructivos que están en blanco y en morado es una idea puede que venga otra persona y diga no el manual BPM yo lo voy a implementar de esta manera está muy bien como hemos dicho el sistema documental va a ser en función al tamaño de la organización la cantidad de productos la cantidad de personal la tecnificación de nuestros equipos el nivel de formación de nuestro personal la cantidad de áreas en cuanto a infraestructura que nosotros tenemos puede variar pero como mínimo considero que estos son los documentos que debería tener un sistema BPM esto está basado en la norma Mercosur 324 como les decía antes de los cambios que se han dado en la ISO en el 2015 se tenía otro enfoque en cuanto a la información documental vamos a ver qué es lo que decía la ISO 9001 en el año 2008 y decía requisitos de documentación la documentación de un sistema de gestión de la calidad debe incluir declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad un manual de calidad procedimientos documentados y registros que pide la norma más otros documentos incluidos por la organización entonces nos pedía un manual y nos pedía procedimientos y registros documentados en el 2008 en el 2015 cuando empiezan a suceder estos cambios el mismo punto nos dice información documentada generalidades el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir información documentada requerida para esta norma información documentada que la organización determine como necesaria ya no es obligatorio un manual ya no es obligatorio procedimientos e instructivos entonces tener un manual y tener un procedimiento instructivo ya no es obligatorio podemos llamarlas como nosotros veamos conveniente yo me acuerdo que en algunas auditorías que yo recibí cuando estaba trabajando en la parte productiva me decían este documento que tú le llamas programa no es un programa es un plan o sea nos poníamos a discutir si era un procedimiento si era un plan si era un programa yo consideraba que era más importante ver el contenido que el formato o la estructura entonces con las nuevas con las nuevas versiones de las ISO ya no es necesario tener un manual un procedimiento o un instructivo y si nosotros decidimos tener un manual decidimos tener procedimientos e instructivos la estructura del manual del instructivo del procedimiento ya tampoco es tan cuadrada o tan estricta no te podrían observar eso por ejemplo entonces hay organizaciones que dicen bueno ya no vamos a usar un manual vamos a tener puro procedimiento otros dicen no vamos a mantener la estructura que teníamos un manual procedimientos e instructivos porque es una nos ha servido y consideramos que es importante pero vamos a ser mucho más flexibles de acuerdo con contenido ¿por qué? porque la tendencia es esa ya no tener una estructura tan cuadrada yo les recomiendo que si están iniciando un proceso de implementación de un sistema documental mantengan manual procedimientos e instructivos y los registros ya con el tiempo cuando ya manejen muy bien pueden decir mira este manual ya no lo vamos a usar o lo vamos a ver un procedimiento o estos procedimientos van a ser más flexibles se van a parecer más al instructivo o al final no vamos a tener diferencia entre instructivo y procedimiento y van a ser lo mismo está muy bien pero todos esos cambios háganlos cuando el sistema ya esté un poquito más maduro si están iniciando yo les recomiendo que tengan un manual procedimientos instructivos y registros como mínimo entonces el manual que debería contener como mínimo un título y el alcance es muy importante el tema del alcance este manual de buenas prácticas de manufactura se va a aplicar desde la recepción de materia prima en la fábrica hasta el despacho de producto terminado en la fábrica que considera las dos líneas de producción tanto de yogur como de quesos o podrán decir no vamos a empezar implementando el manual de BPM solamente en la línea de quesos desde la recepción de materia prima hasta el despacho de producto terminado solo para la línea de quesos el alcance es muy importante pueden tener una tabla de contenidos es importante que en el documento digan quién ha elaborado el documento quién lo ha revisado quién lo ha aprobado y si hay modificaciones cuando se han realizado esas modificaciones puede que tengamos el manual y esté en su tercera versión perfecto qué pasó de la primera a la segunda versión qué cambios se hizo tiene que estar escrito en algún lugar de la segunda a la tercera versión qué cambios se han ejecutado entonces el manual de calidad va a ser como el resumen de todas las actividades de la organización muchas organizaciones ya no están utilizando el tema del manual porque como mencionamos es más informativo entonces al ser informativo deja de ser el documento más importante porque lo más importante va a estar en los procedimientos que van a salir del manual porque no es bueno tener en un solo documento en un manual toda la información todos los requisitos de la norma en el manual porque al menor cambio vamos a tener que actualizar y volver a imprimir y volver a actualizar todo el manual entonces el manual cada vez se hace más pequeño se hace más práctico se hace más informativo y algunas organizaciones dejan utilizarlo lo que sí está incrementando en su uso son los procedimientos documentados los procesos documentados los procedimientos documentados describen cada uno de los procesos y subprocesos que nosotros hemos identificado y clasificado en nuestra organización para cada proceso o subproceso podemos tener un procedimiento de cómo se ejecuta esas actividades dentro del proceso o subproceso después de los procedimientos están los instructivos que son documentos muchísimo más específicos podemos tener un procedimiento de almacenes donde se explican todas las actividades que se realizan en el almacenamiento de las materias primas dentro de este procedimiento podemos generar instructivos ¿no? instructivo de manejo de productos congelados instructivo de manejo de productos frescos instructivo para el almacenamiento de productos enlatados instructivo para el almacenamiento de aditivos entonces tenemos un procedimiento que es mucho más macro y los instructivos son mucho más específicos donde se requieren en condiciones técnicas o condiciones específicas que no son generales ¿no? por ejemplo todas las materias primas se tienen que almacenar pero las materias primas congeladas tienen características específicas las enlatadas también los aditivos también los insumos frescos también entonces se pueden generar instructivos que pueden ayudar a cumplir el procedimiento general según la manera clásica estos son los contenidos que debería tener un procedimiento y un instructivo todas tienen que tener un objetivo ¿para qué hemos desarrollado este procedimiento? ¿para qué tenemos un procedimiento de almacenamiento? ¿para qué tenemos un instructivo de almacenamiento de productos congelados? ahí tenemos que describir este procedimiento o este instructivo establece las reglas las condiciones los requisitos para el almacenamiento de productos congelados destinados a la elaboración de y ahí vamos describiendo por qué hemos creado este documento ese es el objetivo el alcance hay documentos que se van a aplicar solamente en un área y hay documentos o procedimientos instructivos que se van a aplicar en varias áreas procedimiento de control de higiene del personal alcance todo el personal en todas las áreas de la empresa otro como es calibración de las balanzas procedimiento o instructivo para la calibración de balanzas alcance todas las balanzas que se encuentran en la organización de las 20 áreas puede que solamente 5 tengan balanzas en otros casos podemos tener un instructivo o un procedimiento específico para un área por ejemplo para el área de calderos puesta en marcha del caldero alcance el área del caldero para el único caldero que se tiene en la organización entonces el alcance nos va a permitir conocer si este documento está presente en varias áreas o es exclusivo de un área o de un equipo en algunos casos definiciones y abreviaturas si este documento procedimiento o instructivo va a utilizar palabras o definiciones muy propias de este proceso que no se utilizan en ninguna otra área es posible colocarlo pero no vamos a poner ahí definiciones de calidad definición de envase definición de inocuidad no si se tienen palabras muy específicas en este documento en el documento vale la pena colocar definiciones de abreviaturas referencias no es obligatorio si no quieren colocar no las colocan si todos son nuestro documento de nuestros documentos son parte del sistema BPM no es necesario porque en la carátula va a decir sistema BPM pero hay algunos procedimientos o instructivos que sirven para distintos sistemas ya por ejemplo las etiquetas nos ayudan para BPM también nos ayudan para HACCP también pueden cumplir un requisito de la ISO 22000 o de la ISO 9000 entonces en referencia podemos colocar si este documento es exclusivo de una norma o este documento puede aplicarse en distintas en distintos sistemas autoridad y responsabilidad es algo que ahora ya va junto en la mayoría de los documentos y dice la autoridad es quien está quien es el responsable del cumplimiento de este documento si es el procedimiento por ejemplo para el tema de envasado procedimiento para envasado de producto terminado la autoridad es el responsable de producción porque si el producto sale mal envasado a quien le vamos a exigir o le vamos a cobrar es al gerente de producción es la autoridad es el responsable de que se cumpla lo que dice en este procedimiento y cuando hablamos de responsabilidad es quienes tienen que ejecutar esto el gerente de producción no se va a poner a envasar ahí va a decir están los operarios está el supervisor del área del almacén de producto terminado ellos son los que ejecutan tienen que ejecutar bien pero la responsabilidad va a caer sobre la autoridad entonces la autoridad es el nivel al quien se le va a exigir no lo vamos a exigir a un operario tú has envasado mal y ahora tú vas a tener que tomar las decisiones para corregirlas no la autoridad es la persona que va a rendir cuentas sobre la ejecución del documento y responsabilidad son los que hacen la tarea los que son responsables de la ejecución de las actividades el tema de condiciones técnicas y materiales e instrumentos si se dan cuenta en procedimientos no se contempla si se contempla en instructivos porque hemos visto que los instructivos son muy específicos para un área o para un equipo entonces si vamos a calibrar balanzas ¿qué materiales y instrumentos necesitaríamos? necesitaríamos pesas patrón si vamos a calibrar pHímetros necesitamos nuestras soluciones buffer si vamos a hacer el mantenimiento de un equipo necesitamos ciertas ciertas herramientas muy específicas ¿no? para calibrar o para reparar una envasadora una extractora de de aire una en laboratorio porque se tiene por ejemplo para el análisis de proteínas para el análisis de cenizas son equipos específicos y se va a necesitar equipamiento específico para hacer un mantenimiento una reparación o una puesta en marcha esos esas actividades que son tan específicas no podrían ser procedimientos deberían ser instructivos y en los instructivos van a necesitar condiciones técnicas materiales e instrumentos y después viene la parte más importante que es el procedimiento como tal calibración de balances ¿cómo vas a realizar la calibración de balances? almacenamiento de materias primas ¿cómo vas a realizar el almacenamiento de materias primas? limpieza y desinfección del área de vestidores ¿cómo vas a realizar la limpieza y desinfección del área de vestidores? el punto nueve procedimiento es la parte más importante es cómo nosotros realizamos las actividades cada procedimiento cada instructivo debe tener por lo menos un registro si hemos hecho la limpieza deberíamos tener por lo menos un registro que diga limpieza diaria hemos realizado la calibración un registro que diga qué balanza cuándo se ha calibrado quién ha calibrado para que cuando venga el responsable diga ¿se ha hecho la calibración de esta balanza? sí, ¿cuándo? el 20 de noviembre quiero ver el registro le traemos el registro aquí está Jorge realizó la calibración de estas tres balanzas con estas pesas patrón hizo la verificación hay una desviación de tanto colocó su firma y también está la firma del responsable de esa balanza cada procedimiento cada instructivo debe tener mínimo un registro puede tener dos, tres, cuatro registros cada procedimiento hablábamos de procedimiento de capacitación que tiene la lista de participantes tiene los exámenes tiene la lista de los aprobados tres registros para un procedimiento con estos procedimientos instructivos cambien se modifiquen se actualicen la versión original deberá contener el control de cambios de la primera versión a la segunda versión ¿qué cambios hemos hecho? de la segunda a la tercera ¿qué cambios? esa información no tiene que estar en todos los documentos que se van a repartir debería estar en el documento original ¿ok? es tuición del responsable del sistema este es lo mínimo que debería contener ahora si ustedes dicen mira el tema de objetivo y alcance yo lo puedo unir en un solo punto objetivo y alcance perfecto ya no es tan estricto el tema de definiciones y referencias ¿lo puedo anular? lo puedes anular ¿no? las referencias van a estar en la carátula vamos a ver en un momento o en el encabezado responsabilidad y autoridad ¿lo puedo unir? lo puedes unir lo importante es que esta información se pueda identificar en el documento si está de esta manera puntual está bien si tiene un título para cada punto perfecto si quieres unir distintos títulos está muy bien si quieres hacer un párrafo y nada más está muy bien siempre y cuando en este párrafo yo puedo identificar el objetivo del documento el alcance del documento la autoridad responsabilidad condiciones técnicas procedimientos si yo en este párrafo que tú has hecho para este documento están claramente establecidas estos puntos esta información no hay ningún problema con tu documento eso es lo que acabamos de revisar en el tema del procedimiento que es la parte más importante del documento hay personas o hay documentos que te dicen puedes escribir en un párrafo por ejemplo los 5 pasos para la puesta en marcha de tal equipo o los 10 pasos para la calibración de la balanza perfecto hay otros que dicen no mejor es hacer un diagrama de flujo con todo el procedimiento de calibración de la balanza otros dicen podemos hacer un esquema con los pasos importantes y los desarrollamos en párrafos se puede hacer de cualquier manera pero ahí tienen que ser lo más prácticos posible de manera que la información del procedimiento sea lo más entendible posible en algunos casos redactar párrafos y párrafos sobre una actividad o sobre operaciones que se realizan no se entiende un diagrama de flujo es mucho mejor o imágenes fotografías dependiendo qué tipo de actividades pueden utilizar diagramas de flujo párrafos cuadros letreros gráficos etcétera entonces su procedimiento quedaría más o menos así esos son los puntos importantes cuáles son los procedimientos documentados obligatorios con los que tenemos que iniciar tenemos que tener un procedimiento sobre cómo generar y controlar nuestros documentos tenemos que establecer qué tipo de hoja a cuatro carta qué tipo de letra qué tipo de tamaño de letra para los títulos para el contenido qué información van a tener los documentos cómo se van a controlar los documentos lo mismo para los registros qué formato vamos a utilizar todos deberían cumplir eso no podemos tener procedimientos con un determinado tipo de letra en un tipo de tamaño de hoja y que cada área tenga un distinto formato de los documentos y registros todo debería estar lo más organizado posible eso es de entrada cómo vamos a generar los documentos y los registros debería ser uno de los procedimientos iniciales después manejo de almacenes gestión de proveedores para cada proceso un procedimiento procedimientos de mantenimiento procedimientos de despacho de producto estos están relacionados netamente con el proceso productivo después van a venir control de personal capacitación del personal control de plagas mantenimiento de instalaciones mantenimiento de equipos y los instructivos deberían tener este esquema que es muy similar solo incluimos el punto 7 y 8 para condiciones técnicas y materiales o instrumentos pueden unir el 7 y 8 lo pueden unir porque en algunos casos no se requieren condiciones técnicas específicas pero si materiales e instrumentos y en otros al revés no se requiere materiales e instrumentos pero si condiciones técnicas específicas porque no esté funcionando la máquina que no existe conexión eléctrica en el área o que sea en un lugar despejado porque al abrir el equipo va a salir gases tóxicos porque trabaja con eso pero más o menos la estructura queda así los instructivos como les dije son muy similares a los procedimientos pero son muchísimo más específicos y tienen que ser desarrollados por personas con formación específica en el tema un ingeniero electrónico mecánico químico una persona que haga el manejo de sustancias químicas que tenga ese permiso los instructivos tienen un formato muy similar a los procedimientos ya lo hemos visto en algunos casos las organizaciones no hacen diferencia entre procedimiento e instructivo son básicamente lo mismo por un tema de uniformizar y de hacer mucho más práctico y dinámico el sistema documental los planes ya hemos hablado para que tengamos una idea un poquito más cabal sobre la diferencia de procedimiento plan y programa podemos utilizar el ejemplo de las auditorías al año nosotros podemos establecer que vamos a hacer dos auditorías internas una en el mes de febrero y una en el mes de agosto entonces tenemos un plan de auditoría en un lapso de tiempo hemos establecido dos actividades ese es nuestro plan de auditoría nuestro plan de auditoría contempla dos auditorías internas nuestro programa de auditorías especifica que para cada auditoría tanto la de febrero como la de agosto vamos a necesitar tres días y en el día uno se va a hacer tal cosa en el día dos se va a hacer tal cosa y en el día tres se va a hacer tal cosa ese es el programa día por día como el horario y el procedimiento son las actividades que se realizan antes durante y después de la auditoría está cómo planificamos la auditoría cómo ejecutamos la auditoría ahí nos va a ayudar mucho el programa y qué información obtenemos de la auditoría y cómo la plasmamos en planes de acciones correctivas en actividades de retroalimentación y de mejora continua entonces ahí podemos diferenciar la diferencia la la diferenciación entre procedimiento plan y programa con los ejemplos de las auditorías por tema de tiempo no vamos a poder ahondar un poco más vamos a ver antes de irnos un ejemplo de cómo podríamos codificar y tener un formato para nuestros documentos lo primero que tenemos que tener claro en nuestro procedimiento de elaboración de documentos es la estructura y formato vamos a tener carátula en cada uno de los documentos es opcional sí o no qué tipo de hoja vamos a utilizar a4 es la que más se utiliza podemos utilizar a4 o cualquier otro tamaño en Bolivia usamos mucho más el tamaño carta que es más disponible porque no hay ninguna exigencia al respecto tamaño de la letra tipo de letra interlineado los márgenes si bien no es importante en el sentido de que te pueden levantar una no conformidad o te pueden rechazar un documento es muy importante esta armonía entre todos nuestros documentos todos que tengan el mismo tipo de letra el mismo interlineado los mismos márgenes eso de entrada para la codificación cada documento más allá del nombre que va a tener tiene que tener una codificación la codificación que yo les voy a presentar es una idea es una sugerencia y contempla una codificación de tres partes la estructura tiene tres partes acá la vamos a llamar ABC la primera parte de la codificación va a ser la letra A que está relacionada con el tipo de documento hemos visto que vamos a tener manuales procedimientos instructivos y registros como mínimo después podemos tener planes programas documentos externos etc entonces la primera parte va a ser el tipo de documento que tenemos pueden utilizar dos o tres letras para codificar esta primera parte en el ejemplo que yo les presento estamos utilizando dos letras si es un instructivo de trabajo va a ser IT si es un registro REG si es un procedimiento general PG si es un manual MN y ustedes ahí ya ven plan PL programa PR entonces lo primero de nuestra codificación de tres partes la primera parte es ¿qué tipo de documento es? la segunda ¿a qué área pertenece? si yo tengo un instructivo que es del área de mantenimiento entonces será IT guión MAN nuevamente pueden ser tres letras o dos letras en este caso yo estoy utilizando tres porque hay algunas áreas que son un poco similares entonces para tener mucha claridad en cuanto al nombre del área prefiero utilizar tres entonces puede ser un instructivo del área de mantenimiento sería IT guión MAN ya sabemos que es un instructivo de mantenimiento o podría ser PG guión ALM es un procedimiento general del área de almacenes y por último la tercera parte ya viene a ser el número correlativo el primer procedimiento del área de almacenes va a ser el procedimiento de almacenes número uno después viene el procedimiento de almacenes número dos número tres los procedimientos del área del almacenes van por su lado uno dos tres cuatro los instructivos del área de almacenes también van por su lado puede que esté en el procedimiento tres de almacenes y en el instructivo ocho de almacenes son independientes al igual que los registros los registros deberían ser igual independientes entonces más o menos nos quedaría algo así procedimiento general del área de calidad número dos instructivo del área de calidad número uno es una manera sencilla práctica de codificar no comentan errores de hacer codificaciones muy largas aunque cuesta trabajo entender y he visto unas codificaciones muy extensas demasiado extensas que no se podían entender que cuando venía una persona y me decía he generado un nuevo procedimiento ayúdame a codificar y le decía pero no conoces tus documentos es que no sé cómo va le ponían mucha información le ponían hasta la actualización está en su versión número cinco y eso le ponían en el código o como este ejemplo de acá este es el registro del área de calidad del instructivo número uno ¿no? porque es un formulario es un registro que viene del instructivo número uno de calidad no se entiende lo mejor es así y en algunas empresas ya hasta le quitan el área porque hay documentos que no solamente son específicos de un área sino que son procedimientos que se pueden aplicar en varias áreas entonces se tiene una lista maestra de procedimientos una lista maestra de instructivos y una lista maestra de registros esas listas o esos procedimientos esos instructivos te pueden servir para la 14.000 para la 45.000 para la 9.000 uno para la 22.000 para BPM para HACCP para el sistema orgánico entonces tienen que ser muy dinámicas entonces lo importante ya no es que sean muy extensas y que tampoco estén muy relacionadas o casadas con un área específica es una idea ustedes mejor que nadie van a conocer sus procesos y van a ver la mejor manera pero para iniciar me parece que esta es una de las maneras más sencillas todos los documentos tienen que tener un encabezado para que cada documento que nosotros llegue a nuestras manos o entreguemos a alguna persona se puede identificar claramente sus características esta es nuevamente una idea puede venir aquí el logo de la empresa acá arriba el nombre de la empresa hay algunas organizaciones que dicen el logo tiene el nombre de la empresa entonces ya no colocamos la identificación porque en el logo está claramente visible el nombre de la empresa esto se los dejo a criterio segundo el nombre del documento procedimiento para la elaboración de registros procedimiento de limpieza y desinfección instructivo para la calibración de balances el código que acabamos de desarrollar número de revisión esta es la versión número 3 del procedimiento de manejo de almacenes entonces va a ser revisión número 3 vigente desde junio del 2021 norma de referencia por eso les decía que muchas veces ya no es necesario poner norma de referencia como uno de los puntos obligatorios porque en el encabezado ya podemos colocar que este documento pertenece al plan BPM o al manual BPM o la norma BPM esto debería estar en todas las hojas del documento también debería estar un pie de página donde indique quien ha elaborado el documento por ejemplo acá le ponemos Jorge Guerrero cargo responsable del sistema de calidad fecha 21 de junio revisado y aprobado acá puede ser el gerente o puede ser una persona de un cargo superior o igual al responsable de calidad muchas veces el gerente está ausente el gerente está en otras actividades y no puede estar revisando documentos técnicos entonces acá lo que se podría hacer es que el responsable de producción pueda revisarlos muchas veces el responsable de calidad es un jefe y se tienen gerentes de producción entonces está por encima y el gerente podría revisar y aprobar y los documentos de producción los puede generar producción y los puede revisar y aprobar calidad entonces ahí hay un control cruzado si es que el gerente no está porque muchas veces los gerentes no van a tener el tiempo de revisar los documentos técnicos van a confiar en nosotros pero si viene y dice elaborado por calidad revisado por producción podemos colocar ahí igual el visto bueno de gerencia para que tenga mucho más mucho más importancia porque todos estos documentos cuando entran en vigencia son órdenes de gerencia el incumplimiento deriva en un incumplimiento una orden de gerencia y la sanción debería ser en esa proporción acá en el número de página es muy importante si es un documento de cinco páginas se coloque uno de cinco dos de cinco tres de cinco cuatro de cinco cinco de cinco para cada página porque si colocamos uno, dos, tres, cuatro, cinco no vamos a saber si nos falta alguna hoja si este documento tenía cinco hojas pero me llega un documento de cuatro yo no me voy a dar cuenta pero si dice cuatro de cinco y ya no hay más hojas en el documento le puedo decir aquí falta un documento falta una hoja eso nos recomienda así el control de cambios que se va a realizar solamente en la versión original en la versión madre del documento es muy importante colocar en la revisión uno que es del 20 de mayo del 2018 descripción versión inicial en la revisión dos que es de la fecha 21 de junio del 2021 en la descripción tenemos que colocar los cambios que se han realizado de la primera versión a la segunda versión en el campo de responsabilidad se cambió y se colocó nuevos responsables se cambió en el procedimiento de amasado que antes era un amasado manual por amasado mecánico y explicamos cómo son los controles del amasado mecánico porque ha cambiado el proceso ya no es una etapa manual ahora es una etapa mecánica entonces hay nuevos controles y nuevas maneras de describir la actividad ¿no? entonces así cada versión nueva se tiene que ir actualizando lo ideal es revisar una vez al año el documento los primeros años seguramente va a haber muchos cambios pero con el documento ya sea un poco más maduro ya tenga unos 5 años y no ha habido ningún cambio ya los cambios al documento van a ser mejores un documento se va a revisar o se va a actualizar cuando veamos una oportunidad de mejora cuando hemos visto que se pueden hacer cambios que sean beneficiosos para el procedimiento ¿por qué? porque hay personas que ya han agarrado mucho más ritmo mucho más expertis en sus actividades y podemos ampliar los controles podemos actualizar un documento cuando nos sale una no conformidad por ejemplo el procedimiento de limpieza no cumplía con su objetivo que era otorgarnos un ambiente limpio entonces ha surgido una no conformidad porque el ambiente no quedaba limpio después de las actividades de limpieza entonces hemos tenido que cambiar y actualizar el procedimiento hemos tenido que poner nuevas etapas nuevos insumos químicos se tiene que actualizar el documento lo mismo cuando es una observación de auditoría cuando cambia algún aspecto legal si la normativa por ejemplo del tema de agua potable de la fortificación para alimentos se modifica o el tema de etiquetado se modifica tal vez vamos a tener que cambiar algún procedimiento cuando cambiamos el proceso si era manual ahora es automático se cambia el documento cuando se hace una aviación de actividades antes hacíamos una barra de cereales ahora hemos agregado una nueva etapa que es el bañado en chocolate ese procedimiento se tiene que actualizar los documentos antiguos tienen que retirarse si son en físico se tienen que retirar y las versiones antiguas se tienen que conservar por lo menos una de cada una de estas versiones con un sello que diga obsoleto de manera que nadie pueda tomar ese documento y aplicarlo por eso si es digital o si es en físico deberían tener un sello que diga obsoleto es un documento que ya no está vigente pero que si nos sirve para uno mostrar que si hacemos una revisión de nuestros documentos y hacemos una mejora continua de nuestro sistema documental tenemos que tener una descripción de nuestros documentos que vamos a distribuir fuera de la planta muchas veces cuando vienen las autoridades cuando vienen clientes o cuando viene la certificadora nos piden copias de algunos documentos en este caso nosotros podemos entregar alguna copia pero con un sello que diga copia controlada cuando nosotros ponemos copia controlada significa que cuando existan cambios en ese documento a esas copias controladas también vamos a tener que pedir que nos devuelvan y entregarles una nueva versión todas las copias que se van a distribuir dentro de la organización son controladas si en algún momento vamos a entregar copias controladas fuera a un cliente por ejemplo que se fuera de la organización y dice copia controlada significa que cuando saquemos una nueva versión vamos a tener que pedirle la versión antigua y entregarle una nueva versión si no tenemos esa posibilidad de pedir a un externo a una autoridad a un cliente o una certificadora la copia de nuestra de nuestra organización vamos a tener que colocar copia no controlada significa que una copia no controlada no vamos a poder hacer una actualización del documento entonces no va a poder venir el cliente después de un año y decirnos en este procedimiento ustedes han colocado estos valores que ya no cumplen vamos a decir sí pero esa es la versión anterior de hace un año estamos con una nueva versión que se ajusta a los nuevos valores que pide el comercio internacional por eso aquí dice copia no controlada porque usted al llevarse esta copia nosotros no vamos a poder actualizarlo entonces como tiene el sello de no controlado no nos pueden realizar ninguna observación o queja al respecto si es que ese documento en algún momento deja de estar vigente de la misma manera toda la documentación externa que nosotros utilizamos leyes documentos científicos bibliografía tiene que estar actualizada ya hay mucha información nueva cada año entonces no podemos quedarnos con un estudio sobre la salmonella de 1978 donde indicaba que ciertos valores de temperatura controlaban a la salmonella o a las esporas de otro microorganismo cuando la información nueva nos indica otra cosa no podemos tener documentación externa con la cual hemos construido nuestro sistema y nuestros puntos críticos de control o nuestras etapas de control con información que no está vigente es muy importante que las leyes de los documentos científicos se actualicen permanentemente vamos a tener que manejar una lista maestra de documentos donde estén todos los procedimientos todos los instructivos dónde está cada uno de esos documentos quiénes son los responsables de manejar en cada área estos documentos dónde está la lista de maestra de documentos externos estos generalmente se van a quedar en el área de calidad o en el área del responsable del sistema y cada quien va a tener la responsabilidad de cuidarlos mantenerlos legibles y tener la copia vigente para los registros exactamente lo mismo vamos a tener un control de los registros cada vez que un registro se llene hay registros que se van a llenar una vez al día hay registros que se llenan en un mes porque hay que llenar datos de todo el mes mientras esos registros estén en el área de producción tienen que ser protegidos no tienen que dañarse tienen que estar protegidos de la humedad de la suciedad si en algún momento producción o calidad pide una copia o pide uno de esos registros tienen que estar a la mano legibles fácilmente recuperables y cuando se llenen ya tendrán que centralizarse en alguna oficina para tener esa información como respaldo mientras la vida útil del producto todavía esté vigente cada responsable es cada responsable de área es responsable de sus documentos no puede decir se manchó se perdió se rompió se mojó porque cuando viene un reclamo o viene un control por las autoridades o un reclamo de los clientes vamos a tener que presentar la trazabilidad que eso lo vamos a ver en algún otro curso y tiene que estar la información legible a mano clara y oportunamente cada vez que se requiere cada año tenemos que revisar todo nuestro sistema documental encontrar las cosas que se pueden mejorar las cosas que no se han cumplido y que deberían cumplirse analizar si es el documento el que está mal o es la actividad que se está realizando la que está mal pero cada año deberíamos revisar toda nuestra documentación sacar nuevas versiones de los documentos que lo ameriten y generar un acta del equipo multidisciplinario donde diga se han revisado todos los documentos se han hecho tales cambios y por tanto nuestro sistema documental ha cumplido con el ciclo de la mejora continua y tenemos un sistema documental mucho más fuerte y mejor que la gestión anterior los documentos se tienen que almacenar por el responsable de gestión de la calidad por lo menos en una copia de todos los documentos obsoletos y como les comentaba con el tiempo ahora generalmente todo eso está en digital porque hay empresas que tienen documentos desde los años 80 que no tienen ninguna función es importante generar es importante generar esta evidencia este respaldo esta este respaldo histórico de los documentos es importante porque nos ayuda bastante a entender cómo ha evolucionado todo nuestro sistema documental tomar algunas decisiones en algunos casos pero si podemos digitalizar mucho mejor algunas personas ya utilizan de manera digital el tema de la el llenado de registros pero no estamos hablando de llenar un registro en un Excel o en un Word no se tienen que generar software específicos donde los datos que genera ciertos equipos puedan ir directamente a este software y generar los datos por ejemplo de un horno si un horno funciona toda la noche y todos los datos de temperatura los va mandando a este software ya no es necesario llenar un registro con las temperaturas anotadas a pulso por el responsable pero para estos datos o para esta información y estos registros que se generan de manera digital es muy importante demostrar que esos datos no se pueden cambiar en un Excel en un Word yo tranquilamente puedo cambiar un dato borrar y colocar el dato correcto y así evitarme alguna llamada de atención pero si yo voy a pretender mostrar en una auditoría la generación de registros digitales una de las primeras cosas que me van a pedir es demostrar que los datos que se generan en los equipos que están conectados a este software no se alteran no se modifiquen si el horno tiene que llegar a 120 grados y no llegó a 120 grados no tendría que haber manera de que una persona modifique el registro y coloque como que todo estuvo muy bien durante el proceso de horneado en ese caso no tiene sentido manejar un software que nos genere los datos de manera digital ya hemos hablado sobre la recuperación tiempo de retención los registros de producción deberían tener como mínimo un tiempo de almacenamiento el mismo tiempo que la vida útil del producto si yo tengo un producto que tiene una vida útil de un año los registros de producción de ese lote deberían estar un año retenidos a la mano para que en cualquier momento surja algún reclamo de un cliente por este lote tengamos la trazabilidad lista para su presentación de la misma manera tenemos que tener una lista de distribución de registros todos los registros que tenemos y dónde están esos registros quiénes son responsables de llenar cada uno de los registros es muy importante tener estos dos documentos a ver veamos algunas consultas cómo se debería manejar las recetas o fórmulas secretas en los procedimientos cuando hay personas específicas que van a preparar alguna receta estas personas deberían tener esa información después en los procedimientos generales que es de acceso para varias personas que no deben conocer estas recetas secretas se maneja de manera general se mencionan los ingredientes pero no se mencionarían las cantidades una pregunta de Marcelo si mis registros de producción es más fácil llenarlos en el celular es válido lo importante en este caso Marcelo sería que cuando tú envías el dato por el celular no hay posibilidad de cambiarlos o si quieres cambiar algún dato ya los jefes o responsables tendrían que brindar la autorización para esos cambios si tú garantizas que los registros se van a llenar y para ser modificados tienen que pasar una serie de filtros o verificaciones es posible eso mis estimados les agradezco mucho